Buenos días amigos, vamos a continuar nuestro emotivo viaje por Bosnia-Herzegovina en Sarajevo, su capital, y no hay mejor manera que contemplando desde esta colina la grandeza de esta ciudad. Cuando vengáis de visita a Sarajevo, vais a descubrir que hay una zona de fuerte influencia otomana del siglo XV y otra muy distinta de estilo neoclásico de su época del imperio austro-húngaro. Pero lo que más nos ha llamado la atención es la diversidad cultural de Sarajevo, conocida también como la Jerusalén de Europa. Estamos en la calle, esperad que lo lea, Mula Mustafa Vaseskije o algo así, que desde luego no es la más bonita Sarajevo, pero sí una de las más interesantes y os voy a explicar por qué. Prestad atención, ahí enfrente tenemos una mezquita musulmana del siglo XV, aquí una iglesia ortodoxa del siglo XVI, aquí una sinagoga judía del siglo XV, y aquí a mis espaldas la catedral católica del siglo XIX. Ya lo habéis visto, cuatro religiones y cuatro culturas conviviendo juntas respetuosamente.